¿Ya calentaste? Ya, estoy listo para jugar el día de hoy. Me dijo Ricardo que me toca jugar hoy porque nadie está en el roster del Heat. ¿Qué pasó, Ricardo? Hoy no juega nadie. Hoy Dragic es el uno que sí va a jugar a última hora. ¿Sino que no juega nadie? Va a jugar Dragic. Whiteside no se sabe. Winslow no va a jugar. Bueno, pero si este equipo es Dragic y Whiteside, ¿cómo que no va a jugar nadie? En los últimos juegos que han ganado casi todos. No, no, yo creo que lo de hoy, Tyler Johnson tampoco va a jugar y la excusa es que le falta un diente. ¿Y eso qué tiene que ver con el juego? Le falta un diente, no puede jugar así. Ahora, tú estás diciendo que el Miami Heat está haciendo esto a propósito para perder, para agarrar un mejor pick en el draft. ¿Qué te pasa, Ricardo? A mí no me pasa nada. Yo creo que lo de hoy es clara evidencia de que Miami está sacando la banderita blanca. Pero ven acá, escúchame. Ya va. Este año no va para ningún lado, ellos tienen que enfocarse en el draft. Miami está a tres juegos de la clasificación y tú estás armando este show otra vez. Otra vez estás armando un show de la nada. Este señor que está aquí detrás, Green. Ayer... Está bonito el peinado. Sí, sí, sí. Yo me lo quiero hacer. Está complicado. El jugó el año pasado con el Heat y no hizo mucho, entonces está buscando redención. No, ellos están sacando la banderita blanca porque este año no va a aparecer. Si clasifican de octavo, no tiene sentido. ¿Cómo que no tiene sentido? Está clasificando por lo menos. La clase de este año de novatos que está en la universidad está cargada de prospectos. El año para hacer esto, de perder y tratar de tener la mejor posición en el draft. Y más para Miami, que por Dragic hace dos años dieron una gran cantidad de picks, de number one picks para el draft. Impresionante. Tienen el de este año, es bueno. Aprovechalo, pierde. O sea, esto que pongan a Tyler Johnson que no va a jugar por, entre paréntesis, diente. O sea... Quizá tiene una molestia en el diente, pero ven acá, ¿cómo que pierde? Entonces no venga a jugar. Tiene que... No, tiene que jugar. Tú no le puedes decir a tu equipo, bueno, ok, hoy vamos a tratar de... Alejandro. Vamos a tratar de no perder por muchos puntos. Alejandro. El perder a propósito para tener un buen draft, lo hacen los equipos. No es... Salta el mundo de fantasías. No, la fantasía la estás viviendo tú, Ricardo. No, no, no. Es cruel. Viviendo tú. Es cruel, pero hay que perder para tener un buen futuro. Filadelfia lo está haciendo y le ha ido mal. San Antonio lo hizo una vez y tuvieron a Tim Duncan y le funcionó. El Heat lo hizo en el 2002 y tuvieron a Wade. Lo hicieron en el 2008, tuvieron una mala elección con Michael Beasley, pero este año puede ser... Es que es la única opción que tienen. Yo creo que tú quieres que pierdan, porque cada vez que tú dices que van a perder, el Miami Heat gana. O sea, hoy ganan. Es que si hoy ganan... Hoy ganan, te quitan la barba, ¿qué vas a hacer? Cuéntame. Sí, dale algo al público. Me quito la barba, está bien. Si hoy gana, me quito la barba, pero me afeito, ¿sabes? Con arras. Te quedan carita de bebé. Pero no va a pasar, así que amigo, ahora mírala bien. Todavía le queda. Vamos a ver si Ricardo cumple su palabra. Mire, ganaron los Dolphins. Hablando también de la ciudad que... Oye, estábamos diciendo que los Dolphins... ¿Quién iba a decir? Los Dolphins es el equipo que está dando la cara en Miami. Bueno, sí, es la verdad, porque... Bueno, el Miami Heat le fue bien el año pasado, pero en este momento no está viviendo su mejor momento. Los Marlins... Terminaron mal la temporada y perdimos a José Fernández de manera trágica. O sea que ahorita... Los Dolphins de manera increíble han ganado seis en fila y ahora se perfilan seriamente para estar en los playoffs después de que muchos habían dicho que iban a ganar cuatro o menos juegos, por lo menos. O sea, yo, ¿no? Tú fuiste uno de ellos, pero está bien, eso es así, el deporte es así, impredecible, ¿verdad, Ricardo? Seis seguidos en una temporada de 16, hay que verle la cara. Son 16 juegos, ganaron seis seguidos. Yo creo que el juego clave va a ser el próximo contra Baltimore, que es competencia directa para el comodín de la conferencia americana de la NFL. Creo que ese va a ser el juego clave para los Dolphins. Lo han hecho bien para ese otro equipo. Yo todavía no los creo, porque ya me han decepcionado mucho en mi vida como para creerle a los Dolphins. No, pero este equipo está haciéndolo justo, ¿no? Está ganando los partidos cerrados, pero los está ganando. Y eso es bueno en los playoffs. Eso es lo cruel de la NFL. Tú puedes tener una buena temporada y con uno te vas. Pero es que también le han ganado equipos que no... O sea, no los desacredito porque han ganado victoria es victoria, pero los equipos no han sido tampoco la gran cosa. O sea, el único fue Pittsburgh, que fue el primero de la racha. Pero este de Baltimore sí es importante porque ya de verdad, olvídense la fantasía, que si tantos victorias seguían... No, ya este vale por el comodín. O sea, que tú estás diciendo que los Dolphins son un espejismo. Puede ser un espejismo, sí. O sea, no quiero... Tú me estás obligando a desacreditarlo, ¿no? Es excelente lo que han hecho, pero ha sido contrario. Tú estás diciendo que el hit es un oasis en el desierto, que es mentira. La verdad, los Dolphins van a la postemporada, dilo. ¿Y si no van, qué haces tú? ¿Qué hago yo si los Dolphins no van a la postemporada? ¿Qué quieres que haga? ¿Me afeito yo también? Ay, sí. No sé, escriban ahí en Facebook qué es lo que quieras, Alejandro. Ok, perfecto. Por cierto, hablando de los Marlins, no se ha comentado mucho, pero la Gonzalo está en uno muy color de rosa en las grandes ligas. Con la cuestión de esto de los sindicatos. Y ahorita, acabo de hacer unos minutos de ver una notificación. La semana que viene son las reuniones invernales. Y si no se llega a un acuerdo entre corporación, digamos, de los equipos y jugadores, no va a haber reunión invernal. De hecho, tengo entendido que a partir de hoy muchos jugadores internacionales se están presentando en estas reuniones para evitar lo que es el draft internacional. Es decir, podría hasta haber huelga. ¿Pero tú crees de verdad que haya huelga en este momento en el béisbol? Yo creo que no. El sindicato del béisbol es uno de los más fuertes, de hecho. Es el único deporte de los tres grandes de aquí de Estados Unidos, el básquet, el fútbol americano y el béisbol, que no tiene tope salarial. Pero yo creo que también, por eso mismo, es que ahora los equipos quieren poner un poco de mano dura. Se les ha ido quizá un poco de las manos la cuestión de los salarios. Ojalá que no, por el bien de todo de Miami. Imagínate, va a tener huelga el año que Miami tiene el juego de estrella. Sí, no, y además yo creo que la MLB tiene que verse en el espejo de la NBA hace unos años. Cuando empezaron la temporada tarde porque no hubo un arreglo entre las partes y se vio afectada. O sea, se vio afectada a la NBA como liga y yo creo que la MLB no debería llegar a ese punto, ¿no? Ojalá que no, ojalá que no. Y sigan las incidencias del fansondigital, hashtag fansondigital, por el Twitter, Facebook, por todos lados, página web, por donde quieran, para ver qué pasa con el Miami Heat, con el... Se va a afeitar, Ricardo. No, no, hoy pierden. Hoy, yo sé que yo sigo pájaro de mal agüero, pero hoy no me equivoco, hoy pierde el hit. Gracias.